Te presentamos a continuación la música directamente desde Colombia. Te presentamos el tema que nos dice, esto es, el alegre pescador. Vámonos, la música exclusiva de Sonido Nancy. Aquí va, aquí va. Venga ese ritmo, es el alegre pescador. Oye cómo dice. Venga ese ritmo suave. Y con el ritmo de la cumbia. ¡Venga el ritmo de la cumbia! 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 Ahí están mis amigos De Catepec Estado de México Ahí está Paratemitz En la columna de las artistas Venga ese ritmo El pescador Muy cerquita de la playa Tiene el corazón contento Rallena su atarraya Tiene el corazón contento Rallena su atarraya No vayas a no tragar Ahí están mis amigos De la colonia Ramos Millán Discos El Negro Sonido Maracaibo En la playa Ahí está Paratemitz La tumba Ese Pisis Agoniza Ya se va La Negre Pescador 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 ¡Gracias!